Corte 44 Corte 44 El incidente sustituto de cumplimiento para ello y la Corte va a calificar solo dos cosas. La primera tiene que ver en que si es procedente el pago de daños y perjuicios porque están en ocupación de un aeropuerto internacional en este caso. Y segundo, si dice la Corte no, no le pagues daños y perjuicios, regresale sus tierras. Solamente va a opinar o dar su visto bueno si conforme la dictó el juez federal es lo correcto. Los ejidatarios suspenderán sus marchas y bloqueos en apoyo y solidaridad a los afectados por los sismos y entregarán 100 mil pesos para apoyo de las víctimas más otro porcentaje considerable una vez que reciban el pago de sus tierras. En más información, respaldan las bancadas del PRI, PAN y Partido Verde la iniciativa de destinar el 100% del financiamiento de los partidos políticos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre próximos para la reconstrucción de los estados afectados tras los sismos del 7 y 19 de septiembre. El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, expuso que será un total de 258 millones de pesos que no va a recibir el partido, sean ellos devueltos a la tesorería federal para que se dé forma inmediata y se destinen en las acciones de reconstrucción. Aunque señalaron que el PRI se está sumando a esta iniciativa panista, los senadores de esa bancada pidieron cero protagonismo político ante la tragedia. Yo le agradezco por su atención, que deseen en Canal 44 a continuación con Sergio Navarro y José María Garrido en Señal Deportiva.